Bueno, recta final de 2.5 Gasteis, y lo hacemos como todos los martes en nuestras ya dos ediciones anteriores, lo hacemos con Roberto Lastre para hablar de literatura. Hoy Roberto ha querido arrancar el programa dándoles claves, claves para ser escritores, para poder escribir una novela de alguna forma, y se ha tenido dos libros, pero antes de nada, Roberto Lastre, ¿qué tal estamos? Pues muy contento de volver al programa de 2.5. Igualmente, de buena amigo, de buena amigo. Igualmente que estés aquí. Que digo, que decíamos que hemos empezado el año un poco, que no es fácil, ¿no? Los arranques siempre son muy complicados, ¿no? Sí, sí, y sobre todo cuando uno enmarca que el año empieza en un día y no en otro, ¿no? Es que sí, que sí. Que tú empeces el año en Barcelona, si se puede decir, bañándote en el mar. En el mar, sí. Y bueno, pues hemos empezado 2.5 Gasteis, el primero de febrero, por lo tanto el año nuestro empieza en febrero, ¿no? En febrero, empieza en enero, sí, sí. Bueno, hay que aclarar que sí que es verdad que hemos empezado en febrero, no porque no quisiésemos haber arrancado antes, sí que es verdad que hubiésemos querido, preferiblemente, hubiésemos querido arrancar hacia la segunda semana de enero, pero por cuestiones técnicas, pues, bueno, nos fuimos a negro por un problema en la antena y hemos empezado algo un poquito más tarde, ¿eh? Tanto el programa de Viteroneando, de Mireia Martín, como este programa, han estado un poquito más en stand-by, ¿no? De alguna forma, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo más importante, Roberto. Sí, sí, la vuelta... Yo he visto que la imagen tiene mucha calidad, la imagen de la cadena, así que vamos bien. Bien, intentamos hacerlo desde un punto humilde, intentamos hacerlo lo mejor posible en nuestro trabajo, que no es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil. Bueno, Roberto, empezamos el programa y decía, claves, claves para aquellos que estén, siempre decimos, aquellos que hayan empezado su periplo por esto de la escritura. Sí, porque hay algo que se te ocurre a una idea de escribir, y hay dos cosas que son claves. Una es el punto de vista que vas a elegir, es decir, vas a narrar en primera persona, en segunda persona, en tercera, vas a hacer un narrador omnisciente, de estos clásicos, ¿no?, que hasta saben qué piensan y cómo sienten los personajes, o vas a hacer una narración que se llama narración objetiva, que salió a partir del cine, que es como que el escritor es una cámara, y entonces todo lo que cuenta, eso, pero los sentimientos y todo los expresan los personajes, es decir, el narrador nunca se va a meter a decir, Dios te oiga, pensó, no. Esto es el narrador objetivo, ¿no? Es el narrador, digamos, que ha triunfado en el siglo XX, y lo que va del XXI, es decir, un narrador que narra como si fuera una película, ¿no? Entonces todo lo que es no es descriptivo, porque él no puede describir si no es dramatúrgico, ¿no? Es como todo... Eso es importante lo del punto de vista, porque imagínate que yo quiera contar cosas de mi vida y entonces las cuente como si no fueran mías, ¿no? Pues si no se las cuento como si no fueran mías, a lo mejor no son creíbles. Entonces, hay que jugar mucho con esto, es decir, yo creo que a alguien que se le ocurra una idea de escribir, lo primero que tiene que pensar es quién lo va a narrar. Yo soy el escritor, pero hay un narrador, y hay un narrador y hay una historia con personajes, ¿no? Entonces, ¿quién va a contar? Ah, bueno, una vez aquí hemos hablado de Albert Camus, Albert Camus en la peste, por ejemplo, en la peste se convierte en un misterio quién es el narrador, quién está contando la historia, ¿no? Es decir, incluso él va diciendo, no quiero revelarles quién soy, entonces ya se convierte incluso en un elemento de suspense, saber llegar hasta el final. Sí, porque hay un momento en el que no sabes cuál de los personajes puede ser muy determinado. Y es uno de los personajes que está contándolo todo, ¿no? Lo conozco, lo conozco. Sí, entonces, eso es, por ejemplo, un acierto en estructuras formales. En las cuestiones de estructuras formales, aquí hemos hablado de autores muy importantes que se ocupan mucho de que, digamos, una historia que tú te plantees, tiene que también tener una estructura formal, idónea, adecuada, que conduzca la historia y la ilustre incluso, ¿no? Mira, por ejemplo, en Papagoriot, de Honoré Balzac, Papagoriot, que era un hombre rico, empieza a vivir en los bajos del edificio porque en Francia vivir más alto es más pobre. Yo creo que es al revés que ahora, ahora comprar un ático, vivir en un ático, es alucinante, pero antes vivía en una buhardilla, era lo último, que era el lugar más frío, más oscuro, bueno, más húmedo, y tenías que subir. Entonces, Papagoriot, en la medida en que va perdiendo dinero, favore sus hijas, que se casan y experimentan la vida de la sociedad, de la época de la alta sociedad, en la medida en que se va arruinando, va subiendo de piso. Ese es un ejemplo de una estructura arquitectónica de la trama. Yo me puedo imaginar que este hombre va perdiendo dinero sin que me lo cuente Balsack, solamente que se cambió de piso. Y se cambió de piso, me está dando la idea de que ese hombre va perdiendo mucho dinero. Entonces, hay veces que, en estas estructuras formales, hay una cuestión que puede ser una estructura formal arquitectónica, o de juego, ¿no? Rayuela, de Julio Cortázar, es un juego, es un juego también, no arquitectónico, pero sí un juego lógico de estructuración. Sí, correcto. De verdad. Cortázar se influyó mucho de esta gente, de George Pérez, lo que se llama el grupo Oulipo. Oulipo viene de una frase que es en francés, Oulipo, Literature Potential, el taller de literatura potencial, más o menos era eso, ¿no? Esto lo fundó en años 60, Raymond Quenot, el gran poeta francés, porque venía del surrealismo, entonces en broncas con André Breton y todas estas cosas, ellos querían darle más importancia a las estructuras narrativas que a lo que decían los surrealistas, que era darle más importancia a la intuición, al instinto, entonces la cuestión va a ser siempre que, ni mucho ni poco, es decir, lo que es importante para cualquier persona que vaya a escribir es que la estructura sea muy adecuada, empezando por el punto de vista. Mira, yo cuando, yo traje aquí mi novela El tiempo de la vida, que fue finalista, entre las diez finalistas del Fernando Lara del año 2003, porque esta novela yo la estructuré como George Pérez que estructuró este libro que se llama La vida e instrucciones de uso, es decir, un edificio, en mi novela era un hombre que está mirando por el agujero de una ventana, está preso, está escondido de Fidel Castro durante 20 años, Sí, porque está ambientado en Cuba, está ambientado en La Habana, y entonces él va mirando entreteniéndose con la vida de los vecinos que tiene enfrente, ¿no? Yo no había leído a George Pérez cuando hice esto, pero es que esa era la estructura que me daba la historia y salió, ¿no? Ahora alguien podrá decir, oye, Roberto, tú lo que hiciste fue imitar a George Pérez en la vida de instrucciones de uso, en la vida de instrucciones de uso, George Pérez, uno de los más grandes escritores que ha dado la historia, es el año 78, utiliza un edificio y dice, voy a imaginar que este edificio no tiene pared y me voy a meter en la vida de todos los vecinos, son ocho plantas, son decenas de vecinos, entonces cuenta la historia de los anteriores, los de ahora, entonces hay una cuestión muy importante, en estos estructuralistas que es contar más cosas, es decir, que en un espacio de constricción formal se cuenten muchas cosas, haya muchos significados, haya muchos significados, entonces claro, aquí cada capítulo, en cada piso sucede una novela, entonces son dieciocho novelas dentro de una novela, Ítalo Calvino de quien hemos hablado aquí también decía que esto es, vaya, que aquí es el non plus ultra de la literatura, es decir, cómo es posible que cada capítulo sea una novela y haya intrigas y haya muertes y haya asesinatos de crímenes perfectos y haya aberraciones y haya felicidad, haya tantas cosas metidas dentro de un edificio, entonces, claro, aquí, este hombre aprovechó esa estructura formal, si voy a hablar de un edificio que tiene varios apartamentos, esto me lo voy a plantear como un puzzle en el cual nadie puede escapar de nadie, cada vecino, nosotros tenemos siempre una sensación de que somos individuales, libres, autónomos, y sin embargo nosotros estamos concatenados con todo, entonces, él plantea eso, dice, en un edificio, aunque tú no te hables con el vecino, eres parte del edificio. Yo lo que entiendo es que cuando a una persona le surge una idea de que quiere escribir algo, tiene que ver primero la estructura de cómo va a enfocar, bueno, ver en qué primera, segunda, tercera persona, es decir, ver en qué forma va a escribir, luego, ver el esquema de una estructura que sea, porque claro, no todas las estructuras pueden valer para escribir, todas las historias, pueden tener una buena historia y no saberla encajar en una estructura, puede pasar eso. Y hay veces que hay historias que son fracasadas simplemente por esto, porque no han encontrado la estructura de forma adecuada, es todo, la literatura es todo un juego de precisión, incluso estos los olipianos, el taller de literatura potencial, Olipo, decían que al final todo es matemático, incluso lo fundó con Ramón, que no, un matemático famoso, por eso, todo es matemático, al final, lo que pasa es que el escritor no puede pensar en eso, al final, el escritor cuando termina de leer su obra y la lee, es cuando dirá, oh, he acertado, porque ve que ahí hay una combinación matemática con algoritmos y cosas así. Cambiar todo un esquema después de que está escrito es difícil. Bueno, en una ocasión lo hice con un amigo que me escribió me mandó una obra en tercera persona y le dije, prueba, así no funciona, prueba, hacerlo en primera persona. Lo hice en primera persona y se dio cuenta de que era lo que había ganado, había ganado en la estructura, entonces ya era adecuada, pero en tercera persona la estructura no era adecuada, porque era un orden cronológico en la vida de una persona. ¿Es difícil darse cuenta cuando uno empieza en esto de la novela, es difícil darse cuenta de este tipo de cuestiones o de errores que se pueden cometer? Hay veces que te das cuenta porque ves que no avanza cuando tú ves que tú empiezas a escribir y todo va, una cosa te trae a otra, es que estás metido en el carril. O sea, tú estás metido, estás metido y todo fluye. Entonces de pronto ves... Cuando no fluye, algo pasa. Algo pasa en que la estructura no está funcionando bien o te estás yendo, porque por ejemplo hay una cuestión que yo quería dejar clara, es que en una novela, como en una película, tiene que haber una trama principal. Vamos a llamarle... Los cineastas le llaman un plot, que es la defensa a ultranza, la defensa de todas maneras de la idea central. ¿Por qué? Porque pueden venir afluentes y tú perderte. Te apareció un personaje que te apareció muy gracioso y te perdiste y te perdiste. Entonces el lector se queda ahí y me voy por allá, pero esto no termina aquí, esto no me resuelve el problema central, que es por el que yo estoy dirigiéndome, que eso también es arquitectura. Tú vas por una calle y si te desvías un poquito, vuelve a la otra porque es la que te va a llevar hasta el final a donde vas. Te puedes desviar y entrar en una cafetería, en un bar, en un club o lo que sea, pero ahí está. Es decir, hay que defender la idea. Entonces muchas veces también lo que nos pasa cuando escribimos es que nos perdemos en algo aleatorio. Cuidado, porque hay veces que esto aleatorio te crea una subtrama que es válida. Sí, pero hay que saber volver. Pero es una subtrama que tiene que ver con esta. Puede ser paralela porque termina en el mismo lugar. Pero bueno, tienes que seguir esta y aquella, las dos. Entonces una trama y una subtrama. Yo lo que pienso, con lo difícil que es escribir, ¿cómo es que hay tanta gente que escribe? Y mucha gente, muchas personas, aciertan. Ya hemos dicho, tú y yo aquí, hemos dicho en este programa más de una vez, que no todo lo escribes bueno. No, no, claro, por supuesto, pero... Y que hay que saber seleccionar bien. que hay muchísimas personas que se aventuran a escribir, se aventuran a escribir. Yo. No, pero después, incluso puedes acertar. Puedes hacer, puede, puede que te salga una buena obra, una buena obra. Yo hablaba antes, antes de entrar con una chica y decía, el niño en pijamas rayas es una buena novela y triunfó sin publicidad. Cuando las editoriales vieron que había triunfado tanto el niño de pijamas rayas, le pidieron al autor que hiciera otra novela rápido para aprovechar el boom, ¿no? La siguiente novela de este hombre fue un fracaso absoluto. Y el hombre, al parecer, sabía escribir, porque había escrito el niño del pijamas rayas, que fue llevada al cine, incluso. ¿Qué pasó? No acertó. Una estructura formal fallida, una historia que se iba por la tangente, aquello no funcionaba. Sí, pero ya jugamos a esa parte de ventas. O sea, ya la empresa tiene este éxito y sabe que ha tenido un gran éxito y lo que quiere ya es aprovechar el nombre más que el contenido o la forma. Es una intención comercial, pero de todos modos, el lector, el lector, que no sabe que esto se llama estructura formal, de que no se sabe, a lo mejor, bueno, a lo mejor no lo sabe, a lo mejor sí, lo aprecia, lo percibe. El lector normal percibe cuando algo funciona o no porque es una ecuación matemática. Hay veces que tú das con el cero o con el uno por casualidad. Pero das. Pero das. Pero das. Pero es lo que te lo he dicho, es porque estás en el carro, estás fluido en las ideas, estás trabajando sobre un texto, sobre una idea, un objetivo claro y tienes la novela tan clara, tienes la idea, la visión, que no sabes del camino en ningún momento. Pero yo creo que eso es, bueno, no es fácil, no es... No, no es fácil. Entonces, muchas veces cuando hay autores que se ponen a escribir historias muy bonitas, muy, muy injundiosas, llenas de, de, de acción, de, de historias y dices, bueno, sí, la historia es bonita, pero ¿por qué no funciona el libro? O, Oulipo, tú tienes un, Oulipo, ¿no? Tú tienes un taller de escritora creativa, creo, ¿no? Sí, yo tengo un taller de, digamos, más potencial, pero sí es creativa. le damos un taller de literatura y hace muchos años y, bueno, ahí enseñamos estas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo ahora, últimamente, se están inscribiendo autobiografías. yo tengo que apuntar a un taller de estos. Sí. Es que, para que me acerque a uno de estos, a uno de tus talleres. Sí, sí, puede decir, porque, vamos a ver, es un poco informal, ¿no? Es un poco informal porque se va, los participantes llegan y leen sus textos y entonces se opina y se, y gracias a ese texto que se utiliza como material didáctico de estudios, de referencia, nos damos cuenta de nuestros propios defectos, ¿no? Cuidado que defectos tenemos todos y hay que corregirlos. El martes que viene, que creo que tenemos una escritora que hoy te acompaña aquí, que hoy presenta el libro, creo, o mañana. Ah, no, no, se presenta el 15 de febrero. ¿El 15 de febrero? Yo pensé que lo presentaras mañana. El 15 de febrero. Bueno, pero estará mañana con nosotros, ¿no? El martes que viene. El martes estará. Es su primera novela y hablaré de esto, pues, por ejemplo, pues ella, quizás no tenía ninguna idea de cómo era de esto, de difícil, pero ha acertado. Sí, la ecuación le ha salido, la ecuación matemática le ha salido. Y si está contigo, es porque funciona, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, esa es otra. Hablar de Roberto Lás, de la historia editorial, es hablar de calidad. Lo cual, quiere decir que la conoceremos, ¿cómo se llama? ¿Porto? ¿Qué te ha conocido? este, Pilar Lloves. Pilar Lloves, que estará el martes y el martes. El martes próximo, sí, sí. Una novela que se llama Guarda mi secreto, entonces, bueno, pues hablaremos de eso y yo la quería traer porque es como de una historia real se hace una ficción. Muy bueno. Pantallas de televisión para que podamos, evidentemente, mochazarla. Quiero decirte una cosa, este año 2016, la editorial de Arte Activo Ediciones cumple 15 años. Voy a hacer muchas actividades y te invitaré a algunas. Bueno, es más, invitar a la televisión y así invitemos las cámaras. ojalá, porque muchas cosas son interesantes. Vamos a hacer muchas actividades por el 15 aniversario porque son ochenta y tantos libros, sobre todo de autores alaveses y autores vascos o residentes en Euskadiu porque publico en castellano, solamente he publicado un libro en Euskera y otros que publico en francés y castellano, bilingües, pero bueno, que son 15 años de duro brega. Ahí está. A, A, Edicenis. Ahí está. Si recasco. Bueno, a ti. Te espero el martes que viene. El martes hablaremos de libros. De una autora. Sí, seguiremos hablando de libros. Cuídate. Bueno, si recasco. Gracias. Por tu vuelta. Hasta luego. Nada, hasta aquí este 2.5 gastéis. En este día 2 de febrero del 2016 en el que, bueno, pues ha habido un largo peliplo sobre todo de invitados, invitados de mucha índole y mucha diversidad y sobre todo mucha opinión y mucha información sobre nosotros, sobre los alaveses y los victorianos. Sin más, en nombre de todo el equipo que hacemos posible este trabajo, gracias un día más por estar al otro lado de la pantalla. Agur, agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!